La, la, vivo donde las montañas y el cielo Del día se miran, de noche se tocan Soy testigo de la historia del mundo Soy fiel del culto, de la idea joven Vivo donde nací Pero nunca nací Tal vez te he muerto Porque nunca viví Soy culpable de la muerte del hombre Porque sus días deje escapar Seré el cielo que se incendia este mundo El único ojo que lo ha de mirar Vivo donde nací Pero nunca nací Tal vez he muerto Porque nunca viví Vivo donde las montañas y el cielo Soy testigo de la historia del mundo Soy culpable de la muerte del mundo ¡Gracias!